Desde España llegó este grupo de representantes de Cáritas, la organización de la Iglesia Católica que en todo el mundo presta servicios de ayuda social y promoción humana a las personas más necesitadas y que en dicho país está presente hace 75 años, motivo de sobra para dar gracias a Dios. Por eso se encontraron con el Santo Padre, que les recordó que su servicio jamás debe caer en el asistencialismo, es decir, en sólo proveer cosas materiales sin acompañar a la gente en su desarrollo integral, pasando de condiciones de vida menos dignas a condiciones más dignas y con mayor autonomía. Siempre al pobre hay que recibirlo, acompañarlo, integrarlo. Todo un trabajo. Jesús nos lo dice claramente con su vida y con su obra que no basta dar, sino hay que darse. La caridad supone siempre una donación oblativa de la propia vida y esto será significativo más allá de la acción concreta, cuando ofrezca a la persona una puerta abierta hacia una vida nueva. Junto con agradecer su trabajo, el pontífice les recordó a los presentes que el ejercicio de la caridad en la iglesia es una prolongación de la acción de Cristo en la vida de cada día. Por eso los gestos de amor y solidaridad deben reflejar siempre la mano tendida de Jesús, llena de compasión, que levanta al que está caído y lo sostiene en su sufrimiento.